Dicen que por las noches no más se deriva en puro te hará Dicen que no comía no más se deriva en puro te hará Juro a alguien mismo si a los estrenes y al oír sabiendo Cómo sufrí a paredes y hasta en su muerte el agua y diamante Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba A la casita sola con sus perdidas de par en par Juro que esa paloma no es otra cosa más que su alma Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Paloma, hermandas a ver Y amor